Teresita Teresita, otra vez vengo a verte y a tu casa te vengo a cantar Es que siempre te traigo en mi mente, Teresita vas a dispensar Yo te traigo este ramo de flores, que en el campo me las encontré Son bonitas de muchos colores, con tus versos las perfumaré Teresita, te traigo en el alma, por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma, yo contigo me voy a casar Teresita, te doy mi palabra, que mañana regreso por ti En la noche serena y callada, en mis brazos te haré muy feliz Teresita, te traigo en el alma, por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma, yo contigo me voy a casar Te traigo en el alma, por tu linda manera de amar Turas, te traigo en el alma, por tu linda manera de amar Te traigo en el alma, por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma, yo contigo me voy a casar Gracias.